Muy buenas a todos, bienvenidos a AfterCovid, hoy tenemos Relish. ¿Qué haremos primero? Colocaremos todas nuestras verduras en un escurridor, el pepino cortado en láminas, el pimiento rojo también cortado como si fueran láminas, sacan los costados del pimiento sin la nervadura, y las cebollas en mitades. Salaremos muy bien, mezclaremos y dejaremos reposar durante una hora, queremos que las verduras pierdan el agua. Lavaremos bien para quitar el exceso de sal, escurriremos y pasaremos a picarlas. ¿Qué corte vamos a usar? Pues una brunoise un poco más grande, de 5 milímetros por 5 milímetros o una paisana fina. ¿Ven por qué dejé la cebolla entera? Básicamente para que sea más fácil poder hacer los cubos, luego el pepino también en láminas, la verdad que es muy facilito, esta sería la parte como más tediosa de toda la receta, y luego cortamos el pimiento verde también en brunoise, más o menos de 5 milímetros por 5 milímetros o un poquito más grande. En una sartén sin nada de fuego, colocaremos todas nuestras verduras y agregaremos todo el resto de los ingredientes. 100 gramos de azúcar, una buena cantidad, se tiene que equilibrar bien, 20 gramos de jalapeño encurtido, 15 gramos de jengibre, 3 gramos de pimienta negra, una hoja de laurel, 3 gramos de cúrcuma, 30 gramos de mostaza antigua, 30 gramos de mostaza común, y 250 gramos de vinagre de arroz. ¿Vieron las proporciones? El equilibrio va a ser muy pero que muy bueno, de verdad promete esta receta. Mezclamos un poquito y pondremos el fuego a máxima temperatura. Cuando rompa a hervir, lo que haremos será bajarla a mínima temperatura y lo cocinaremos durante 40 minutos. Pasados 20 minutos, como verán en imagen, el vinagre ya empieza a cocinar toda la verdura y va reduciendo un poquito. Y una vez que ya tengamos los 40 minutos de cocción hechos, este será el resultado. Prácticamente el vinagre reducido por completo y todas nuestras verduritas cocinadas y sobre todo una preparación que huele súper bien. La colocamos en un frasquito y esto no se va a acabar acá. Tenemos una sorpresa porque hay que saber con qué usarlo. En una sartén bien caliente marcamos un lomo bajo de ternera, unas papas las vamos a saltear con un poquito de espárragos, un dadito de mantequilla y que queden ahí con mucho color. Y a nuestro lomo bajo de ternera lo laminaremos viendo el punto que tiene. A mí particularmente me gusta punto menos, yo creo que eso es un punto menos. Algunos dicen que es un poco hecho. Para mí está entre el poco hecho y el punto. Lo laminamos bien, qué buena pinta tiene la verdad. No se me ocurrió mejor idea que hacer esto. Y directamente nos vamos a pasar a emplatarlo en un platito bonito que he comprado hace poco también, no me ha salido caro. Pondremos unas patatitas baby, con ese colorcito que tienen y el saborcito que le hemos dado con la mantequilla, un poquito de sal, un poquito de pimienta y el sabor del espárrago. Colocamos unas láminas de carne, un espárrago, más láminas de carne. Y lo iremos acomodando todo prolijamente, buscando también un poquito de altura de vez en cuando, un poquito de color. Y una vez que hayamos colocado toda la carne, yo en este caso puse 8 piezas, ponemos los espárragos acomodaditos. Puse todas las puntas del espárrago, realmente no escatimé. Dije, vamos a poner puntas de espárrago trígueros verdes que son muy ricos, a mí me gustan mucho. Un poquito de sal, un poquito de pimienta. Y acá se viene nuestro actor principal, el Relish, que lo he triturado y ha quedado con ese color, porque realmente, claro, a ver, yo miré muchas recetas y claro, vi una que me gustó mucho y la pasé toda a gramos, evidentemente. Y claro, esta es la mezcla del pimiento rojo con la cúrcuma y el pepino, entiendo, vega, con ese color. Y me gustó mucho el color también. Y para acabar, unos rabanitos cortados en juliana, que todo el mundo dirá, ¿y esto? ¿Por qué está acá? Pues básicamente está, porque para mí, me parece que tiene que tener ese puntito fresco y neutro, que solamente te lo puede dar el rabanito, con ese también puntito picante que tiene. Y acá tenemos nuestro Picasso. Muchas gracias por ver, suscríbanse al canal si les ha gustado y este es nuestro pequeño aporte. ¡Hasta otra!